Les damos la bienvenida al podcast del proyecto editorial Cocrear, Conectar, Conservar, manual ilustrado para guías de turismo de cultura en Colombia. Acompáñenos en este recorrido sonoro por las seis regiones turísticas del país y conozcan algunos sonidos e historias que reflejan la diversidad cultural y musical de Colombia. Entrada 17 El mundo de la salsa caleña, bailadores, músicos, melómanos y coleccionistas. No es cosa del pasado. Desde la segunda mitad del siglo XX, la salsa se ha renovado con distintos estilos y vibrantes colores en Colombia y en el resto del mundo. En Cali, la capital del Valle del Cauca, este género musical se practica de varias maneras. Por eso se la llama la capital mundial de la salsa y porque la salsa se proclamó patrimonio cultural de la ciudad hace más de una década. Se presenta de muchas maneras, con bailadores, músicos, melómanos y coleccionistas. Estos se encuentran durante la Feria de Cali cada diciembre o a lo largo del año en diferentes eventos. El baile se incorporó y se difundió primero en los sectores populares junto con la radio y las audiciones programadas por coleccionistas y melómanos. Se usaba a acelerar las revoluciones de los discos para practicar una forma particular de bailar, con pasos ágiles y acrobacias arriesgadas. Esto se conoce en todo el mundo como el estilo caleño. También es común que el baile se disfrute mientras se toca un instrumento de percusión menor. Por eso, algunas escuelas de música como la Academia Vivaldi enseñan a tocarlos. Para conocer más acerca de estos importantes instrumentos, se puede escuchar el episodio sobre campanas, guiros y maracas de esta serie de podcast. Estos instrumentos, junto con los bongós, los timbales y las congas, forman la base de la percusión. Con el tiempo, se consolidaron las escuelas y los conjuntos de baile de salsa. Hoy hay más de 50 y algunos se han presentado en importantes escenarios nacionales e internacionales. Por ejemplo, están la compañía artística El Mulato y su swing latino, o el espectáculo que mezcla baile, música en vivo y circo, que se llama Delirio. Por otra parte, están los coleccionistas de música que llevan tiempo en su labor y se han ido transformando. Según la experta Liz Waxer, los primeros discos llegaban a Cali por el puerto de Buenaventura, en el Pacífico. Los coleccionistas y melómanos organizaban unas audiciones donde se encontraban para escuchar y comentar las piezas seleccionadas. Las audiciones se hacían en varios espacios. Después, establecieron el encuentro de melómanos y coleccionistas de la Feria de Cali, que ya cumple 20 años. Algunos lugares para el baile, las discotecas y las salsotecas se conocen por presentar orquestas nacionales y extranjeras, como Changó, Zaperoco y Tintindeo. Un circuito más reciente incluye a Punto Baré y la Topa Tolondra, entre otras. En Cali también se han formado importantes orquestas de salsa, como el grupo Nietzsche, Guayacán Orquesta o Son de Cali. Y han surgido otras propuestas más nuevas que han transformado los estilos de la salsa. Hay unas que adoptaron la timba y tienen un estilo de una salsa brava y a la vez moderna, como clandesquina orquesta, orquesta calibre o quimbara orquesta. Hay otras que siguen un modelo más clásico, cercano a la salsa romántica y con sonidos afropacíficos, como Willy García o el grupo Nietzsche y Guayacán Orquesta. También se destacan cantantes solistas, como Vivi Lazar y Carlos Guerrero, y orquestas de mujeres que se formaron en la década de los 90, como de Caché y Canela. Estas inspiran a otras nuevas, como María Mulata o Son Mujeres. Así introducimos la variedad de sonidos para que usted viva su propia experiencia. Percusión interpretada y grabada por Hugo Burbano. El texto de este podcast fue escrito por Paloma Palau. Se consultaron las investigaciones de Liz Waxer y Alejandro Ulloa. Este podcast ha sido producido por ProColombia. Su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del Gobierno Nacional, ProColombia, ni de las entidades que han intervenido en el proyecto, por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.